Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión te muestro varias ideas de outfits para las chicas llenitas o gorditas. Espero estos outfits te gusten y los puedas utilizar al combinar tu ropa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.